Muy buenas tardes, gracias por estarnos acompañando, ahora viernes 30 de agosto, les saludo con mucho gusto, soy José Ángel Conte y le invito a que se quede al frente de su televisor para estar en este programa especial que estamos llevando hasta sus hogares, en Mega Canal, la señal de su ciudad. Aquí nos encontramos en las instalaciones de la antigua maquiladora Master Lock, en este momento se está llevando a cabo la Expo Proveduría 2013, así es que le invito a que se quede, tendremos varias entrevistas muy interesantes, muy importantes en relación a toda esta organización que se está llevando a cabo en esta Expo Proveduría, para que su empresa crezca, nos acompañará también en este programa especial, nuestra compañera Norelli Arguelles, que nos estará dando unas entrevistas muy interesantes y vamos a irnos precisamente con ella, al otro lado del estudio, ella se encuentra ya lista para vernos más detalles de esta Expo Proveduría 2013. A continuación. Muchísimas gracias, José Ángel, y en efecto, pues estamos transmitiendo completamente en vivo desde esta Expo Proveduría 2013. Bueno, para dar inicio con esta serie de entrevistas de algunos de nuestros posibles clientes, por qué no decirlo, y también de las personas que se están presentando en esta Expo Proveduría 2013, se encuentra ya con nosotros Silvia Noemí Ramírez, ella viene representando a Small Fit Kappa. Silvia, muy buenas tardes y muchísimas gracias por estar con nosotros. Quisiéramos que nos platicaras un poquito, por si la gente a lo mejor todavía no ubica lo que es la empresa Small Fit Kappa, hay que hacer un poquito de hincapié en que anteriormente eran corrugados y ahora están haciendo la transición. Platícanos acerca de eso, Silvia. Bueno, nosotros antes éramos corrugados de Baja California y el año pasado, a finales de año, se compró la empresa Small Fit Kappa, nos adquirió, es una empresa europea, y ahorita lo que estamos haciendo es posicionar la marca de Small Fit, continuar con nuestros clientes y adquirir nuevos clientes con esta nueva marca de Small Fit. Sí, esperamos que la gente nos reconozca igual como corrugados, son las mismas personas que trabajamos ahí, solo con un nuevo nombre. Oye Silvia, y también platícanos, a lo mejor la gente cree que cuando se hace la adquisición, por así decirlo, que se hace esta alianza entre Small Fit Kappa y la empresa de corrugados, el trabajo que siguen desempeñando es exactamente lo mismo, se sigue trabajando de la misma manera, el producto Baja es el mismo, Silvia. Sí, es el mismo producto, la idea de la adquisición que hizo Small Fit es hacer una empresa más fuerte para ofrecerles al cliente un mejor servicio. Obviamente nosotros tenemos buena calidad en nuestros productos, pero la idea de la adquisición es ofrecerles un mejor servicio a nuestros clientes que ya tenemos y a los posibles nuevos clientes. Y platicamos nada más unos tres o cinco clientes que ya tengan ustedes bien posicionados, por si hay algunas personas que a lo mejor todavía no se han animado a acercarse a Small Fit Kappa antes corrugados, pues que sea esta la oportunidad de acercamiento, Silvia. Bueno, nosotros contamos con el cliente MTD, que son los que hacen las podadoras, nuestro cliente también es Chamberlain, que hacen los motores para las puertas, tenemos al cliente de Thermalain, también contamos con Otay, y en ese, ¿quién más? Lannix, también tenemos el cliente que es de Hermosillo, es ese cliente, pues Belden, también es cliente de nosotros, y Guat, Waterloo, son algunos de los clientes que nosotros manejamos y que están contentos con nuestro servicio. Bueno, pues ahí tiene usted la presencia de Silvia Noemí Ramírez, ella viene representando a la empresa Small Fit Kappa, una de las muchas empresas que están esta tarde aquí en la Expo Proveeduría 2013, así es que, José Ángel, ¿cómo la ves? En esos momentos pasamos cámaras y micrófonos hacia el otro lado de este set, y hay que mencionarlo, por supuesto, estamos transmitiendo desde el set de MetroCarrer, una de las principales marcas de nuestra casa, Megacable. José Ángel, regresamos cámaras y micrófonos contigo. Gracias, Loregui, y pues muy interesante lo que nos comenta nuestra amiga en relación a esta empresa, pues si usted ya sabe, si usted quiere, pues contratarlos adelante. Y en esta ocasión vamos a entrevistar también a Roberto Carlos López y a Luis Andrés Villegas, ellos vienen de esta empresa que se llama RoboBrick, es muy interesante, porque, muy buenas tardes, gracias por estar acompañándonos, y platíquenos un poco de esto, que es de... RoboBrick, para que las personas que no lo conocen sepan de qué se trata. RoboBrick es la primera escuela de robótica educativa que hay aquí en la región, comenzamos hace tres años, es una escuela hecha por emprendedores jóvenes nogalenses, y el concepto es que los niños puedan experimentar, puedan programar y armar robots. Trabajamos con niños desde cuatro hasta dieciocho años, y nosotros enseñamos cómo armar, cómo programar los robots, y cómo trabajar en esa parte. Lo que nos gusta a nosotros y fomentamos es que se pueda generar un entusiasmo y más esa aceptación por las matemáticas, físicas, ciencias, y se interesen por el área de ingenierías, en la investigación desde muy pequeños. Tenemos niños de cuatro o cinco años que no saben leer, pero ya saben programar. De cuatro o cinco años. Así es. Y aquí en esta ocasión se los está acompañando también Luis Andrés Villegas. A ver, cuéntanos un poco, ¿por qué te entiendes por la robótica? Porque es una parte de todas las ingenierías que pueden existir, muy buena porque te ayuda a desarrollar muchas técnicas que tú puedes imaginarte, y también puedes crear lo que tú quieras y darle vida, cosa que muy pocos pueden hacer. Entonces me gustaría decirles que a todos los que les gusta mucho armar, cosas así, que se unieran o algo así. ¿De qué escuela vienes, Luis? En la secundaria, se está al número 38. Este jovencito, ¿tenido que van a ir a una competencia en los próximos días? Así es, lo llevamos a una competencia regional en Monterrey en el mes de junio, y ganaron su pase al nacional, son los únicos que van de Nogales y de todo el Estado de Sonora representándolos en la parte norte del país, están entre los mejores 24 equipos de todo el país. Y el próximo fin de semana vamos a estar en México, en la final nacional, donde vamos por el primer lugar para representar a México en Yakarta, Indonesia. ¿A Indonesia? ¿Cuándo es ese? La final internacional de Indonesia es en el mes de noviembre. El próximo fin de semana vamos a estar en México, en la final nacional. ¿De qué se necesita? Lo imagino que todos estos viajes ocupa a alguien que los patrocinue. Claro que sí, mira, el curso nosotros se lo patrocinamos desde el año pasado, se lo regalamos. A pesar de ser una empresa joven, nosotros estamos comprometidos con la educación. Son escuelas públicas, como mencionaste, y ahorita lo que andamos buscando es alguna empresa, alguna persona que quiera interesarse en ese proyecto. Nos faltan dos vuelos de Hermosillo, México. Ya tenemos dos, nos faltan otros dos. Y pues vamos contra el no porque viajamos el día jueves. Bueno, pues este jueves ahí están las personas que les interesa ayudar a estos jóvenes a competir en robótica. Pues ahí está. Y aparte que han ganado muy buenas competencias. ¿No hemos tenido ya que estos muchachos se tengan buenos lugares? Claro que sí. Yo siempre he dicho que hay mucho talento, no vales, y que he demostrado en el regional. Tú vas pensando a Chihuahua, a Monterrey, son ciudades muy grandes que llevan años en robótica, pero la verdad que estuvimos a la altura. Los muchachos me hubieran echado muchas ganas y ahora vamos por ese primer lugar para representar a México. ¿Que nos encuentren donde los interesados en el trabajo de la robótica? Nos pueden buscar por nuestra página robobrick.com o robobrick.mx. También pueden poner en el buscador robótica educativa en Ovales. Aparecemos en los primeros lugares. Y se pueden comunicar al teléfono 631-141-3090. ¿Y el día por último, Luis? ¿Qué les dices a los demás? Pues que si les gusta todo eso, hagan la lucha por estar en ello. Perfecto. Bueno, ahí está. Creo que es muy bonita. Pues ahí está, ya lo tienen. Si ustedes quieren apoyar primeramente a estos jovencitos, busquemos y nos vamos con nuestra compañera Lorena. Y es que nos tiene también otra interesante entrevista. Gracias, José Ángel. Continuamos con esta serie de entrevistas completamente en vivo desde la Expo Proveduría 2013. Y ya se encuentra también con nosotros Salvador Díaz Castro. Él viene representando al Club de Niños y Niñas de Nogales. Salvador, buenas tardes. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta transmisión especial de Meganoticias. Y bueno, para que nos platiques un poquito de la labor que está haciendo el Club de Niños y Niñas aquí en esta Expo Proveduría. Por supuesto, claro que sí. Saludos a todos los televidentes. Pues en vivo de Niños y Niñas hacemos acto de presencia, puesto que es un medio a través del cual se está siendo patrocinado por un pequeño sector de la industria. Y actualmente nuestro objetivo es ofrecerle, ahorita pues con la responsabilidad social que tienen las empresas, ofrecerles a través del Club una oportunidad, especialmente a los proveedores de servicios y las maquiladoras, pues una oportunidad para seguir aportando de una manera muy efectiva, en beneficio de nuestros niños y jóvenes novalenses, pues seguir aportando, seguir colaborando en beneficio de nuestra comunidad de Nogales Sonora. Y ese es el objetivo, ofrecerles una oportunidad de poder ser corresponsables con nuestra comunidad de Nogales a través del Club de Niños y Niñas de Nogales. ¿Cómo se pueden acercar con ustedes, en este caso alguna de las maquiladoras o bueno de los compañeros que se encuentran esta tarde aquí en esta Expo Proveduría? ¿Cuál sería el acercamiento que tendrían que tener con ustedes y vaya, de qué manera están trabajando ya de manera conjunta? Por supuesto, estamos ahorita ejecutando un plan precisamente de visiteo, de recaudación. Estamos nosotros haciendo llamadas, entrevistas, estamos acudiendo a cada una de las empresas y ahorita en este momento tenemos instalado un stand aquí en la Expo Proveduría, tenemos volantes, tenemos información y por supuesto que a través de eso se se acercan, pues ponemos una cita para presentarles a profundidad los detalles del proyecto y pues de qué manera la empresa puede contribuir. Ninguna contribución es pequeña, para nosotros todas las naciones y toda la aportación que el sector pueda hacer es muy importante para nosotros. Bueno, pues ahí ya lo tienen, está con nosotros Salvador Díaz Castro, representando al Club de Niños y Niñas de Nogales. Te agradecemos muchísimo, Salvador, para estar con nosotros esta tarde aquí en Meganoticias. No, gracias a ustedes, que tengan un excelente día. Nosotros en ese momento regresamos de nuevo a Cuentacámaras y Micrófimos, allá del otro lado con José Ángel Cota. Gracias, Lorego. Y ahora está con nosotros el señor Hipólito Sovalo, él es consejero de la Cámara Nacional de la Industria y la Transformación aquí en Nogales y aparte pues también está en la Expo Proveduría 2013 con su empresa Viconza. Buenas tardes, licenciado. Muy buenas tardes, de hecho estamos aquí participando y muchas gracias por el espacio para poder dar a conocer nuestra participación como Multivicona. Multivicona. Así es, somos una empresa comercializadora de productos industriales para el sector maquilador y de industria nacional que está en nuestra ciudad. A ver, platíquenos, ¿de qué se trata? ¿Qué pueden encontrar las empresas en Multivicona? Bueno, Multivicona es una empresa instalada en Nogales, Sonora, hace 20 años. Desde hace 20 años estamos en esta ciudad y somos una empresa que suministra productos tanto de seguridad, herramientas, maquinarias, equipos, en fin. Ahora sí que tenemos toda una gama de productos que requieren los industriales de la región, de la ciudad y es una empresa que ha ido creciendo a través de sus 20 años. No solamente estamos en operación en Nogales, sino que también tenemos operaciones en Agua Prieta, en Magdalena, en Hermosillo, en Ciudad de Obregón y atendemos desde esa ciudad también Guaymas y en Palme, que es un corredor industrial muy interesante dentro del estado de Sonora, con lo que tenemos una cobertura casi total de lo que es el estado de Sonora, con el suministro de diferentes productos para nuestros clientes. ¿Es importante que se hagan este tipo de eventos para precisamente eso, hacer que sean las empresas mexicanas? Definitivamente que sí, somos una empresa que está completamente convencida de la importancia que tiene el llevar a cabo estos eventos. Somos impulsores de la primera expopodería, participantes directos de la segunda y de esta tercera edición. Ahora sí que podemos presumir que fuimos los primeros en adquirir los primeros tres estandes de esta expo, porque estamos convencidos que esos eventos son indispensables para el desarrollo, no sólo de las empresas que suministramos productos a la industria, sino más que nada es un punto de unión, un punto de convergencia, para que los industriales tengan contacto con sus proveedores, para que los proveedores tengan esa cercanía con sus mayoristas y poder hacer un escenario muy interesante para poder participar de manera conjunta, tanto empresarios como los mismos industriales y coadyuvar en los mejores costos para las mejores operaciones que podamos generar tanto en locales como en el estado de Sonora. ¿Qué alcances tienen para que las personas igual a lo mejor ya están pensando en buscar sus servicios y que a lo mejor dicen es que a lo mejor no lleguen hasta acá? ¿Hasta dónde pudiéramos encontrar los servicios de Multiricona? Bueno, Multiricona tiene una diversidad de productos muy interesantes, tanto en productos tangibles como en servicios. En el caso de servicios, por ejemplo, lo que corresponde a mano de obra, el de servicios de limpieza, propiamente de limpieza industrial, tenemos una cobertura muy amplia, tenemos la experiencia de dar este servicio durante 20 años, tenemos los diferentes sistemas verdaderamente industriales para poder atender y para poder reducir costos, pero de manera eficiente, no solamente abaratando productos, sino encontrando justo a la medida los productos que requiere la industria para limpiar y desinfectar verdaderamente en un punto de unión, como es una maquiladora, donde a veces convergen más de 3 mil personas y que requieren de una desinfección adecuada, bien Multiricona tiene esos servicios, tiene las tecnologías, la implementación de tecnologías adecuadas y además el personal especializado para hacer estas labores, en lo que corresponde al logro de limpieza. En lo que es, por ejemplo, seguridad industrial, tenemos toda una gama completa de productos como son guantes, fajas, lentes, cubrebocas, cubre cabello, en fin, toda una serie de productos que vienen a resolver y apoyar la seguridad de nuestros trabajadores. De igual forma, encontramos sistemas de filtración, por ejemplo, que es una línea que estamos impulsando en esta expo proveeduría, para lo que es el sector médico, para las plantas automotrices, agroespaciales, que requieren de filtración de aire, de diferentes formas de filtración y de purificación de espacios, tenemos también esos productos. Y algo que también estamos lanzando en esta expo es la división de energías alternas, energías alternas como calentadores solares, como productos propiamente de iluminación a través de leds, que permiten abaratar costos, contribuir hacia el mejoramiento en el medio ambiente y mejorar también la operatividad de las empresas. Bueno, pues ahí está. Si usted requiere de alguno de estos servicios, contacte a Multivicona. Y gracias, licenciado. No, al contrario, muchas gracias a ustedes por el espacio, gracias a tu auditorio por escucharnos y los esperamos en Multivicona. Somos una empresa dispuesta y propuesta para apoyar el desarrollo de la industria, pero apoyarlo de verdad, con mejores costos, con mejores tecnologías, con mejores alternativas para hacer de los productos que fabricamos y producimos, tanto en Nogales como en Sonora y en México, los mejores productos se puedan ir hacia el mundo. Muchas gracias. Bueno, seguimos ahora con nuestra compañera López Lealueyes, que está también con otra interesante entrevista. Bueno, qué bueno que siga con nosotros en esta transmisión especial, completamente en vivo a través de Megacanal, La Señal de tu Ciudad. Y bueno, en este momento ya nos encontramos con Eva Militza García Villa. Ella viene representando al Grupo Jofroy, viene como gerente de área de consultoría y asesoría. Ero, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en esta transmisión especial. Pláticanos un poquito acerca de la participación que está teniendo el Grupo Jofroy en esta expoproveduría. Mira, Grupo Jofroy es una empresa logística, es una agencia banal. Ella maneja muchos ramos, entre ellos maneja transporte, maneja todo lo que es consultoría, maneja importaciones y exportaciones y ofrece a todas las áreas maquiladoras y al público en general todo lo que es importación y exportación de esos productos. Nos ofrecemos ese servicio con alta calidad, empresa responsable, una empresa social y que tiene más de 100 años aquí en México. Y aquí en Orales pues es un grupo Jofroy, la familia Jofroy tiene años aquí en Orales y su prestigio los marca a ellos. Y bueno, Eva, también para que nos platiques a lo mejor que nos hubieras mencionar a algunos de los principales clientes con los que cuenta Grupo Jofroy, porque sabemos que son bastante, como bien lo mencionaba Eva, pues ya el prestigio de la misma familia habla por sí sola. Platícanos acerca de los clientes que tienen. Mira, hay diferentes sucursales. Está aquí la matriz que es en Orales, está también Laredo, Tijuana, Monterrey. Y los principales aquí en Sonora, digámonos así, manejamos todo lo que viene siendo para el Centro de Mil, manejamos por la edad de Sinaloa, lo que viene siendo Cárnicos. Aquí directamente está Sonitronis, están en los Signolanix, Guadalupe de México. Hay una infinidad de carteras de clientes que manejamos sus servicios y con alta calidad. Bueno, pues ya lo sabe si usted todavía no se ha dado la oportunidad o todavía está pensando en a lo mejor asistir a esta expo por las horas que quedan. Bueno, pues le hacemos la invitación para que pase, por supuesto, también al stand de Grupo Jofroy. Y le agradecemos a la gerente de área de consultoría y asesoría, Eva Militza García. Muchísimas gracias, Eva. Y bueno, continuamos con más información. Ahora vámonos de nuevo a Cuenta Confesión. Seguimos aquí en las instalaciones de la Expo Prevenida 2013 en el stand de Metrocarrer conectando su vida. Y en esta ocasión vamos a platicar con Cecilia León. Ella es de la empresa de ThinkSmart y nos viene a platicar pues algo muy interesante de lo que se trata esta empresa. Muy buenas tardes, Cecilia. Buenas tardes. Matíquenos, ¿de qué se trata ThinkSmart? Nosotros somos una empresa que proveemos el servicio de MPS, que es Management Print Services, en donde nos entregamos el ambiente de impresión. Esto que significa que nos tratamos de reducir lo que son los costos, administrarlos y tener controlado lo que son las impresiones y copias. ¿En relación a documentos o en relación a cualquier alguna otra cosa que vaya en alguna lona, en alguna tren o algo así? Lo que son documentos. Cuentamos lo que son los equipos y también nos encargamos de administrar los toners y tener mantenimientos en los mismos equipos que los rentamos. ¿Dónde nos pueden ubicar para que alguien que esté interesado en adquirir sus servicios? Nosotros estamos la matriz en Hermosillo, pero pueden llamarnos en cualquier momento al 6622-85474 o a mi mail que es leon.com.mx. ¿Cuál ha sido la aceptación de las personas en relación a su negocio? La verdad es que ha sido muy buena porque hay muy pocos proveedores aquí en Novales, sobre todo en la industria manufacturera, entonces yo pienso que es algo muy positivo que hayamos venido para acá. ¿Algún teléfono que pueda proporcionarnos para que aquellas personas que nos están viendo y que en este momento les interese estar con King Smart? Lo dije ahí, platíquenos. Claro que sí, se pueden comunicar al 6622-85474. No vayan a llamarnos, hoy vamos a atenderlos amablemente y de verdad no se van a arrepentir de contratarnos. ¿En qué lugar les tenemos oficina? No tenemos oficina, pero planeamos expandernos para acá, sobre todo por los fuentes nuevos que planeamos tener ya. Perfecto. Cecilia, muchas gracias. No, gracias a ti, buena tarde. Ahí está Cecilia León de King Smart, si usted es doctora de sus servicios, pues nos pueden contactar en el teléfono que ella nos ha proporcionado. Seguimos con más, nos vamos del otro lado del estudio con mi compañera Lerónio Vélez. Bueno, y por supuesto que no podíamos terminar esta transmisión desde la Expo Proveduría 2013 sin tener en este stand de Negacable. Por supuesto, presentarle a usted la entrevista con el ingeniero Alfonso Soto, presidente de la Asociación de Maquiladores. Ingeniero, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta transmisión especial. Gracias. Vélez, ¿cuál ha sido el desarrollo? ¿Cómo ha visto esta Expo Proveduría? Ya no es la primera edición que se hace en esta Expo. ¿Cuáles son los resultados que han visto? ¿Cómo la satisfacción de los clientes? Vélez, váltanos un poquito al respecto. Bueno, vamos a tomar pregunta por pregunta. ¿Te parece? Son como cinco preguntas. Una, pero vamos a contestar una por una. Mira, te comento que estamos muy contentos definitivamente por el resultado de esta tercera edición de Expo Proveduría. Este es un esfuerzo que ha traído la Asociación de Maquiladores de Sonora en conjunto con un comité que tenemos asignado, liderado por Cris González, que es un gerente de una planta que está en la localidad y quienes se encargan de hacer la organización del evento, hacer la invitación, hacer que esto salga como lo estamos viendo el día de hoy, muy suave y muy bonito. ¿Y qué pretendemos con esto? La idea es expandir, desarrollar, crear la cadena de suministro que sea más competitiva, más cercana a las operaciones que tenemos en Los Gales, en Estados Unidos y en México. La idea es que podamos conectar nuestras operaciones con una cadena de suministro un poquito más cercana, más competitiva, más efectiva, con un mejor tiempo de respuesta en servicio y eso en turno nos traerá a ser un poquito más productivos y más competitivos y más atractivos para las operaciones corporativas. ¿Cómo han visto los comentarios que han hecho las diversas maquiladoras que se han acercado a esta expoproduría, el sabor de boca que les ha dejado ya en esta tercera edición? Excelente, podemos decir, contar ya que en Los Gales tenemos una expoproduría, este es el tercer año y como lo comentaban a alguien en la mañana, esto llegó para pegarse, quiere decir que ha dejado un buen sabor de boca, si me permites usar tus palabras, y significa esto que es atractivo para los negocios. No nada más para quienes ven la oportunidad de proveer componentes, materiales, empaques, servicios, sino también cuando viene alguien de fuera a visitar nuestra ciudad, pues le gusta conocerle su hogar, quiere ver quién es Nogales, quién es Nogales, dónde está. Entonces también eso es importante porque de alguna manera impacta también obviamente en la, quizás ante la parte turística, pero sí en la gente que venga y conozca Nogales, ¿verdad? Entonces es un impacto integral, es un impacto no nada más para los negocios, sino también para la ciudad, la comunidad, ¿verdad? Y desde este momento, bueno, desde la clausura de esta expoproduría, ¿ya se está trabajando para la expoproduría 2014, Angeliana? Definitivamente al momento de hacer la inauguración, al cierre de la inauguración, dijimos, bueno, que siguen en 2014. Sí, este tipo de eventos son eventos que requieren bastante organización, requieren una buena logística, requieren una buena participación, un buen trabajo en equipo, un buen proceso de mercadotecnia. Este tipo de eventos son, como lo estamos viendo, son eventos de clase mundial, ¿verdad? Este, buenos comentarios que he escuchado por ahí es, esto es como si anduvieras en los grandes centros de convenciones, este, tanto en Estados Unidos como en México, ¿no? Entonces, eso deja una buena idea de que lo que estamos haciendo a través de la asociación de nucleares de Sonora es algo que impacta en los negocios, que es el objetivo que tenemos como asociación, que nuestros asociados, que nuestro agente que está formando la organización AMS, vean el valor agregado de lo que estamos haciendo, ¿verdad? Que definitivamente lo estamos viendo, lo estamos poupando de que así es, ¿verdad? Y también un factor muy importante es que, en diferencia a los otros años, bueno, pues vemos como cada vez se sigue acercando más gente para inscribirse a esta expo. ¿Cuál fue el número final de expositores? Muy interesante pregunta, 158 expositores y nos quedaron en lista de espera. El número con el que yo me quedé fueron al menos 8 o 10 más compañías que querían estar con nosotros. Entonces, eso significa que quizás el próximo año tenemos que hacer un poquito más grande esto que tenemos aquí para dar cabida ahora no a 158 compañías, sino quizás ya deberíamos de pensar, a lo mejor ya no las, por qué no las 170, 180 y quizás 200 compañías, ¿verdad? Lo cual, pues es bastante interesante. Bueno, pues le agradecemos al ingeniero Alfonso Soto, presidente de la Asociación de Maquiladoras, por estar esta tarde aquí con nosotros y ya yo con esta entrevista me despido. Recuerda que les espero un punto a las 8 de la noche. Mientras tanto, ya enviamos a la entrevista final con nuestro compañero José Agri Cota. Bueno, continuamos. Si no podría faltar en esta expo proveeduría, me lo he importado, él es representante de Metrocarrie y es prácticamente la empresa que está conectando a todas las empresas aquí en esta expo proveeduría. Con él también buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Platíquenos, ¿qué es Metrocarrie? ¿A aquellas personas que a lo mejor todavía no lo conocen? Bueno, Metrocarrie es básicamente la marca empresarial de Medacable. Nos dedicamos a vender los servicios justo como la zona de cable, internet, telefonía, el servicio de cable también, pero vamos un poco más allá. Vendemos servicios corporativos, contribuimos a través de fibra óptica, como son truncales digitales, internet dedicados, internet premium, servicios de publicación, cloud computing, facturación electrónica y equipamiento también para las empresas, desarrollo de redes, con notadores, etc. ¿Cómo es eso de conectar a tanta, pues toda esta industria? Ya se compró con nosotros, la red viene aquí, ya va con nosotros y nos dice, ¿qué le podemos decir a aquellas personas aquí privadamente a que se conecten a Metrocarrie? Ok, tenemos una tan amplia variedad de servicios que podemos entregar a las empresas. De alguna manera pueden utilizar sus servicios para estar comunicadas. Por ejemplo, podemos hacer enlaces de punto a punto, de punto a multipunto, podemos entregar grandes anchos de banda. Tal vez la prueba que aquí, en la Expo de Duría 2013, somos la única empresa que pudimos entregar un enlace de fibra óptica. Las demás no pueden hacerlo en el tiempo que nosotros lo hacemos. Una maestra es que estamos aquí con un servicio interdedicado en la Expo. Bueno, y también, Roberto, veíamos al inicio de la transmisión de esta Expo Proveduría, cuando, bueno, hacía la inauguración oficial de las actividades de Megacable Comunicaciones por parte del licenciado Ramón Guzmán, alcalde de la ciudad, pues vino y también hizo una prueba de la velocidad que ofrece Metrocarrie. Como bien lo comentabas anteriormente, pues es una de las fortalezas que tiene nuestra empresa que, al final de cuentas, nosotras, simple y sencillamente, no pudieron. Letica, nos acerca de las principales marcas y que la gente sepa que son marcas a nivel nacional, incluso a nivel internacional, que son también, pues, marcas en las que se han apoyado en Metrocarrie para estar otorgándole el servicio. Así es, mira, tenemos nuestro equipamiento que manejamos nosotros, los cable móvil, para entrar al servicio de internet o internet dedicado, son ciscos, tenemos las tablets que son las de marca Huawei, tenemos software como CRM, manejamos marcas como IBM, Microsoft, etcétera, etcétera. Tenemos anchos de banda demasiado grandes para poder satisfacer cualquier necesidad que tenga la industria maquiladora, en este caso de Nogales. Y, obviamente, podemos expandirnos hasta Agua Prieta, San Río Colorado, en el caso del clúster de Nogales, que es toda la zona norte de Sonora. Bueno, pues, bastante importante y muy interesante todos los servicios que está ofreciendo Metrocarrie, una de las principales marcas de Megacable Comunicaciones. Pues, pues, por mi parte es todo, José Ángel, no sé si tengas alguna pregunta más para Andubert Urtá. Pues, yo pienso nada más decirles a las personas que hay empresas que ahorita nos estén escuchando, ¿alguna ventaja en sí que le pudiera dar estar conectados a Metrocarrie? La principal ventaja es que tenemos los procesos más bajos del mercado. Es para ahorrar Metrocarrie. La verdad, el servicio es muy bueno, mucha gente a lo mejor está vivosa en cuanto a todo el servicio de Metrocarrie, pero comparado con los demás, los procesos son muy competitivos, demasiado competitivos, y te comento, anchos de banda, que la demás competencia no los tienen, como son los 50 y los 100 megas, que ya están ingresando en Nogales. Bueno, pues, por si usted todavía no es cliente a Metrocarrie, aquí está la invitación, excelente servicio, y en cuanto usted levanta su teléfono, ahí estarán los chicos de Metrocarrie para atenderle a la brevedad y con una excelente actitud. Así es que, ahora sí, pues, le agradecemos a Roberto Hurtado, el gerente de Metrocarrie, por haber estado con nosotros, y, pues, por mi parte, yo sí me despido. Un punto a las 8 de la noche, los espero en Meganoticias. Gracias, José Herrera. Y ya nos vamos, hemos llegado al final de este programa especial, desde la Expo Provenida 2013, esto va a continuar, nosotros ya nos vamos, que tenga usted un excelente fin de semana, los esperamos el lunes en punto de la una y media de la tarde, a las 8, como siempre lo digo, con Loregly Arguelles, no se vaya a perder el noticiario. Muy buenas tardes, que tenga usted un buen provecho. Hasta lunes. Entonces, cualquier desvalancia, como te comentaba, en ese momento,